La Brigada de Habitantes del Nacimiento en Río Verde que combate desde hace años de forma voluntaria los incendios forestales es parte desde abril de una célula de operación que coadyuvará a prevenir y atacar las conflagraciones en la temporada 2024 para lo cual fueron equipados adecuadamente y recibieron compensaciones económicas por su trabajo como parte de las gestiones del Gobierno Municipal de Río Verde ante la Comisión Nacional Forestal. Una brigada que realmente merece el reconocimiento de todo Río Verde porque ha trabajado estos dos años y medio bastante bien como ustedes pueden ver no hemos tenido incendios y a pesar de que han sido unos años muy calurosos donde no nos ha llovido donde ha sido ya grabado históricamente como uno de los años más calientes de la historia y bueno no hemos tenido incendios esto es gracias a la colaboración de Chucho en Protección Civil el director para ello se reunieron este miércoles en las instalaciones del IMAC donde uno a uno los 10 brigadistas fueron reconocidos por su trabajo en el 2023 que permitió pese a las condiciones climáticas adversas mantener solo en uno los incendios en el municipio sobre lo de la brigada y pues no nos queda más que echarle ganas y seguir trabajando y salir bien quedar bien ante el municipio de hacer todos los trabajos y si sale una emergencia de incendio acudir y atenderla y más que nada seguir previniendo los incendios porque dicen que es mejor prevenir que combatirlos La brigada denominada Red Fox recibió sus pagos de noviembre y diciembre que sumaron 231 mil pesos además de entregarles herramienta diversa con un monto de 111 mil 500 pesos consistente en lámpara, casco, guantes, mochila, botas, GPS y pecheras como parte de una primera dotación de herramientas De este recurso que se peleó y se batalló y que se pudo gestionar y recuperar para este año y el año que entra por las cuestiones de incendios forestales, por las cuestiones de riesgos, de conatos de incendios en los bosques en las áreas naturales protegidas en nuestra sierra en el cual los 10 elementos de la brigada hacen trabajo desde el mes de noviembre como lo marca el contrato hasta el mes de junio en este mes de noviembre se están realizando lo que son las brechas, la revitación de brechas El director de protección civil José de Jesús Hernández, acompañado de la tesorera Joana Brón Doloredo informaron que el monto gestionado ante la CONAFOR ascendió a 1 millón 213 mil pesos Con información de José Luis Figueroa, Noticieros Cable RB